hola buenas aquí es cool y volvemos con otro capítulo más de stardew valley chicos hoy es miércoles día 24 del otoño del primer año y estamos aquí con surbilín nuestro granjero de la temporada quinta bueno surbilín quinto para ser más exactos hoy es el cumpleaños de george george nuestro amigo viejecito y tenemos también una reposición de la reina de la salsa que nos enseñan a hacer pan cosa que ya sabíamos hacer vale aparte de eso tenemos la pitonisa que nos dice que hoy tenemos un día de buena suerte vale y el tiempo que nos dice que mañana lloverá todo el día perfecto chicos vamos a ver qué misiones tengo no tengo ninguna misión pendiente ok lo que sí que teníamos era algo de pesca pendiente pero el legendario del otoño ya lo tenemos así que tampoco es un problema me ha escrito clint no tengo ningún miedo pero debería hacer las mismas seguras para todos verdad coge este plano espero que no me sustituya prensa de geodas nueva receta de fabricación esto mola gente quiero compartir contigo una receta que mi padre solía preparar es muy importante que el pescado sea fresco dice willy que me da la crema de almeja crema de almeja ok vale chicos vamos a ponernos manos a la obra que tenemos tareita por delante tenemos bastante que hacer así que voy a pillar alguna semilla también ya si es que puedo esto es de otoño y tarda 8 días no esto ya no se puede poner gente podemos jugarnos la podemos jugarnos la a las semillas variadas por aquello de decir si salen pues salieron vale hay que ir a recoger el cubo de de basura que lo tenemos ya guardadete y ahora lo que sería interesante sería hacer aquí prensas de queso me voy a aguantar un poco me voy a aguantar un poco y ya las haremos me queda maíz por recoger lo estoy viendo pero uno de maíz no marca la diferencia el maíz se ve fatal gente me pasa siempre igual el maíz se ve muy mal muy mal muy mal vale gente vamos a construir algo vamos a hacer algo algo importante algo interesante vamos a ver voy a mirarlo antes de ir a mira muy fácil como podemos saber que podemos construir vamos a venir aquí y vamos a llamar a robin hola hey si estamos abiertos hoy por favor pásate antes de las 5 si necesitas algo quiero ver mejora de construcción inventario de la tienda ay que pena bueno había que llevarse piedra algas llevar madera noble no tengo mucha pero me llevo la madera noble que tengo madera no tengo prácticamente nada como es esto posible gente qué me estás contando o sea no no comprendo pues hay hay que llevarse también lingotes por ejemplo me puedo llevar esto esto y ya está de momento no me llevo nada más vámonos bueno nos vamos con nuestro caballito vamos a ver si podemos hacer alguna mejora que creo que la de construir el estanque la podríamos hacer ya aparte de eso quiero hacer ya lo sabéis que la llevo lo llevo queriendo desde hace ya tiempo la mejora del pico de oro y creo que es buen momento para hacer eso oye llevo algo que te mole lágrima helada no llevo nada que te mole pues nada quiero construir edificios 550 de madera corral de lujo 500 de madera vale necesitamos mucha madera cuenco para mascota esto tampoco está mal esto es lo que quiero construir vale por qué lo quiero hacer no lo sé pero seguro que tengo algún motivo oculto del que no me acuerdo mañana a primera hora vale cofre grande receta mucho dinero tendría que gastarme para obtener todas las recetas catálogo de muebles 200.000 bueno ahí te dejo robin a ver si encuentro alguna ciruela salvaje más por aquí vamos a aprovechar nuestro caballo de la suerte que para algo lo llevo pues no no hay nada a ver clint tengo algo que te guste lingote de oro ya le has dado dos regalos a clint esta semana vale mi cubo gente tenemos el cubo de basura de cobre vale vamos a mejorar herramientas que herramientas vamos a mejorar pues deberíamos pasar al pico de oro pero es que hoy es un día de buena suerte deberíamos también reservarnos ¿no? un poquito reservarnos un poquito no estaría mal podemos hacer la mejora de la batea probabilidad de que aparezcan más sitios de bateo y el hacha de oro ¿cuál de las dos? creo que la batea gente la batea podemos aprovechar para hacer las mejoras del pico y tal en los primeros días del invierno vale podemos seguir aquí o podemos ir a buscar podemos ir a buscar cirula salvaje que creo que es lo que tengo que hacer además hay que pasarse por el pueblo por si hay alguna misión y tampoco estaría de más pasarse por la playa me voy a alejar todo lo posible la cámara a ver si hay alguna ciruela por ahí por algún lugar bueno pues una vueltecita que no va a estar mal por cierto está Marnie ah era el cumpleaños de George es cierto gente Marnie está aquí ok eh que hacéis aquí los dos eh hacéis cosas raras o que recolector automático me voy a guardar este dinero porque ahora mismo no lo necesito vamos a ver si podemos comprar más cabras está lleno vaya gente muy buenas Jimeco qué tal pues venga el regalito de George voy a guardar todas estas cosas que han salido y a George le vamos a dar el el regalito ya sabéis lo que le voy a dar a George lo sabéis de sobra necesitamos madera 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 tengo trece ciruelas salvajes con dos tenemos todo eh cuidado con eso cuidado con eso vamos a pillar de aquí un puerro estaba aquí puerro pues venga a ver a George y a ver si consigo alguna ciruelita podría estar bien eso sabes que ese trasto vale la pena ¿no? sí lo que pasa que el recolector automático es mucho dinero gente ahora mismo tengo que reservar un poquito que estamos llegando al final de la estación George quiero que respires virondo date la vuelta por favor George seré sincero contigo necesito hacer algunos capios en tu estilo de vida para seguir sano me gustaría que no tradujeras la ingesta de sodio y hicieras ejercicio moderado con los brazos ya sé que es mejor para mí ¿quién te crees que eres para decirme cómo vivir mi vida? soy tu médico George eso soy y estudié durante ocho años para ayudar a las personas a mantenerse sanas no como tú maldito cantero de mierda oh lo siento pero no deberías estar aquí se supone que estos chequeos son privados no te dan deprisa me gustaría tener una segunda opinión la de este joven por ejemplo muy bien servilín quinto ¿qué crees que debería hacer George? debería hacer caso al doctor George sabe lo que es mejor para él debería hacer caso al doctor gracias servilín quinto ¿lo ves George? solo intento ayudarte vale haré lo que usted diga doctor gracias por tu ayuda soy un inquieto te lo agradezco mucho vale gente vamos a darle el regalo después de este evento oh ¿era hoy mi cumpleaños? supongo que sí gracias está muy bien Alex es mi nieto ya te lo había dicho eh habla que te relajes George que te relajes no llego si pudiera levantarme de esta silla infernal gracias muchacho ay sucedió hace 30 años mientras trabajaba en las minas de carbón estábamos a punto de terminar nuestro turno pero había una última beta que teníamos que romper me acerqué para colocar un cartucho de dinamita pero me tropecé con una grieta y se me cayó el cartucho la dinamita explotó con el impacto lo siguiente que recuerdo es estar tumbado en el hospital me dijeron que jamás volvería a andar jovencito esa es mi historia seguro que te pensabas que simplemente estoy mayor para caminar pues que sepas que sería más rápido que un polluelo de no ser por el accidente has sido muy amable conmigo jovencito te lo agradezco mucho cuando eres mayor empiezas a olvidar que le importas a la gente y tú has sido muy malo conmigo lo siento por ti pim pam pum vaya vaya esto sí que es un regalo le gusta la cerveza sí le gusta sí le gusta la cerveza vamos a dárselo a Evelyn a Evelyn perdón no a Evelyn bueno pues ya está Evelyn ahí tienes tu regalo diario y yo me piro que quiero ver si consigo recolectar un par de ciruelas aunque estaría bien haber ido a las minas porque la verdad que con los días que quedan yo creo que consigo las ciruelas lo que pasa que se está poniendo se está poniendo difícil el tema vale hay moras y vamos a ir a por un poquito de madera noble no tengo madera suficiente para hacer la siguiente mejora así que estaría bien talar árboles o sea cuidado con eso también que voy a necesitar maderita claro y si quiero mejorar el hacha en vez de deforestar todo que se meta conmigo Greenpeace lo podemos hacer sutilmente vale sibilinamente podemos talar solo aquellos árboles que tengan musgo o que me convenga cualquiera de las dos estoy pensando la hora que es necesito lingotes de cobre gente es que me hacen falta y no había ninguna no había nada o sea ha sido lamentable la búsqueda de la ciruela salvaje ha sido lo más lamentable que he visto en tiempo de todas formas nos quedan cuatro días así que deberíamos ser capaces de conseguirlo me he podido ir a caballo gente pero no lo he hecho aquí hay como un árbol no gente pero no lo puedo talar que curioso vamos al nivel 10 porque lo que necesito es cobre venga vámonos a la parada del autobús y guardamos cosas y a dormir gente ni más ni menos vale esto de la batista es para regalar ahí y los zapatos estos son peores que los que llevo no inmunidad más uno son malitos sí son malitos pues a dormir vale hemos ganado hoy 9000 9k está bien casi 10.000 de hecho está muy bien vamos a ver si ya conseguimos lo de las ciruelas gente que tengo ganas hoy no es el cumpleaños de nadie tenemos a la vuelta de la esquina la víspera de los espíritus y mañana también viene el vendedor ambulante bueno la gitanilla la vendedora ambulante vivir de la tierra bienvenidos a vivir de la tierra se acerca el invierno así que espabilad vale la pitonisa los espíritus están molestos el tiempo nublado mañana con ráfagas de viento bueno y tenemos una carta también se me ha ocurrido mandarte esta receta que tenía rondando por ahí intenta que no se te queme anguila picante muy bien muchas gracias george como hemos subido la amistad vale chicos tenemos lo que necesitábamos tenemos lo que necesitábamos pero no eso me lo voy a guardar para no venderlo vale y vamos a llevarlo al centro cívico luego así que sin problema ya no voy a plantar nada gente porque no hay ninguna semilla que vaya a salir en tres días entonces es absurdo y yo creo que ya a ver si hay alguna misión y vemos lo que hacemos ah mira hay una ciruela aquí me ha dado dos bueno pues nada gente lo tenemos tenemos que conseguir un poquito de madera es lo que tenemos que conseguir no sé si tenemos una misión no tenemos nada vale perfecto pues vamos a completar dos lotes con esto vale y ya la ciruela salvaje me da igual uy 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 se viene chicos creo que el aquí cultivo raro me dan envasadora y lo más importante nos alegra ser de ayuda este caso no nos pertinente y dispuesto mira tú que guay estaría guay que la cocina de aquí fuese funcional que pudieses cocinar ahí pero bueno igual que has hecho con esto ¿no? vale te pongo esto aquí y vamos a poner lote de recolector a ver que me da eh ¿qué tal? tres resineras mira está muy bien y ya me quedaría la de la calabaza que la vamos a conseguir en breve la concha de nautilo que la conseguiremos en invierno y ya estaría gente ah y otra cosa que podemos hacer es esta tengo bastante dinero para hacerlo recompensa cristalario introduce la gema de la que quieres que haga copias cuantos lotis maravillosos gracias gracias ¿qué me desbloqueaba? esto gente puente reparado amistad he desbloqueado dos cosas gente autobús y ahí que se desbloqueaba vale o sea que ya podemos ir al desierto de calico importante vale pues creo que creo que debería talar madera ah y el invernadero es cierto bueno chicos voy a talar árboles como si esto tuviese que venir greenpeace voy a talar árboles y dejarlos en el tocón gente no me apetece meterme ahí abajo la parte esa que te dan dos para cuatro de madera noble más no me merece la pena me merece más la pena tratar de hacer alguna mejora ah no no puedo porque robin ya está construyendo o sea estoy haciendo lo correcto que es farmear madera podríamos farmear piedra también aunque creo que lo voy a hacer cuando tengamos el otro sí es que está robin construyendo gente o sea ahí está el problema vale esto lo quitamos de aquí y vamos a tener que ponerlo así puedo poner aquí el cristalario y el problema lo tengo con estas dos vainas estas dos vainas son algo muy específico lo podemos poner aquí y ahí cuando quiera hacer algo de la pesca pues bueno lo tenemos ahí ya está esto es para hacer cebo especializado y esto es para ahumar pescado el ahumador todavía vale hay que meter ahí una frutilla o algo ¿qué metemos ahí? un chile un chile y me quedo tan a gusto vale tengo ahora tres cacharros de estos que no me valen para nada gente bueno miento si para algo valdrán no puedo pasar por aquí perdón claro aquí ya no puedo plantar nada de eso aquí no hay árboles ya esto es como un mini mini farmeo de árboles vale una mini granja me lo guardo seguro que me sirven para algo más adelante las voy a dejar aquí y ya no podemos ir donde Robin porque ya ha cerrado se cierra a las seis pero bueno tampoco pasa nada podemos irle a regalar cosas a la gente que nos quede eso sí lo podemos hacer gente esto que dice cada cinco días un diamante pues cada cinco días un diamante gente podemos regalar diamantes esto también lo podemos regalar esto también vale aparte de eso nos dijeron antes que nos habían puesto una nueva receta que es la prensa de geodas que se hace con un diamante cincuenta de piedra y dos de oro estoy construyendo un estanque sí señor vamos a ver vamos a echar aquí un vistacito a ver cómo está el salón de la fruta y vamos a dar regalos amatista cerveza desayuno inglés mira el diamante se lo vamos a dar a Willy porque le flipa es genial el alcalde al alcalde no le doy nada gente vaya vaya esto sí que me gusta a ti estoy otra cervecilla es un regalo muy bonito gracias con Emily no quiero saber nada gente me das esto a mí no tengo palabras no tengo parole chile pizza bocadillos de pimiento diamante lagrimalada topacio ya le has dado dos regalos a Sam esta semana a Sebastián ya le has dado dos regalos a Sebastián esta semana madre mía estoy en fire es genial gracias pues ya está chicos ya le has dado dos regalos a Clint esta semana ah tengo aquí esto mira que bien pues vamos a mirar a ver que me dan té de fruta estelar un regalo muy especial que deleita a cualquiera se lo guardaremos se lo guardaremos a Lea gente ese tiene un uso especial Skull vale pues me lo guardo entonces me queréis decir que me lo guarde ¿no? ¿y qué uso especial tiene el té de fruta estelar ¿para qué se puede utilizar esa mierda? tienes nuevas ideas en las que pensar vale y esto lo vuelvo a poner aquí esto no gente tienes que dar un regalo cualquiera y después das ese y puedes volver a regalar después ¿cómo? a ver a ver a ver a ver gente ¿dónde está Lea? Lea sigue aquí vamos a probar eso a Lea le acabamos de dar un regalo ¿veis? le hemos regalado dos de dos los regalos semanales se supone que ahora le puedo regalar esto oh wow tomé un cerdo de esto cuando era niña y nunca he olvidado el sabor no me dice que ya le he dado dos regalos pero se lo puedo regalar como regalo extra eso sí es verdad no me deja porque ya tengo dos regalos de la semana vale 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 bueno gente sería algo que ha quitado el desarrollador del juego efectivamente lo estáis diciendo lo quitó puede ser es posible que lo haya quitado ese tipo de cosillas que son como glitches se quita de todas formas no está desaprovechado porque se lo hemos regalado como un extra a Lea que es a quien queremos subir más la amistad ahora mismo y ni tan mal mira cinco de cebo de lujo muy buenas Luigi como si fuera un regalo de cumpleaños sí exacto le puedes dar el tercer regalo no está mal para subir la amistad más rápido tampoco está mal vamos a buscar ahora una cosa chicos que no sé si existe y no lo he buscado y es existirá algún mod que nos permita ver los eventos del corazón que tenemos pendientes eso sería la leche porque aquí aquí sí se puede ver o no si yo le doy a Lea seguro que tengo algún evento del corazón pendiente le hemos hablado hoy no dice que no le ha hablado o sea le regalo cosas pero no le hablo chicos nos vamos tenemos todo hecho vamos a guardar las cosas en el cofre de la entrada y después al cofre de envío todas las cositas esta noche se vienen varias actualizaciones no sé qué va a pasar si las voy a tener todas o no porque ya habéis visto que he hecho varias a la vez así que habrá que ver qué pasa ahora porque la verdad que no tengo ni la más remota idea aparte de eso vamos a guardar esto por aquí esto otro por allá el diamante también es de guardar ahí está qué hacemos con el pez gato gente nos va a hacer falta en algún momento o seguramente eso sea innecesario economía gente vamos a por economía y ahora a buscar a ver si existe ese mod que os digo ¿eh? ¿eh? andando hemos echado hemos echado de ahí a un a una ratita y bueno chicos pues nada hasta aquí lo dejamos ya llevamos tiempo suficiente espero que os haya gustado este vídeo si es así como siempre ya sabéis dadle al like y mañana nos vemos con más chao chau